¿Qué tú quieres, Rizka? ¿Qué? No hay tita. 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 ¿Qué? Aquí está. Te estás viendo, ¿ah? ¿Quién es esa? Esa. ¿Cómo tú te llamas? Pues ese es Rizka. Tita. Vente. Vete con papi, ¿sí? Tita. No hay tita. ¿Qué hay aquí? ¿Dónde estás? Aquí. Busca, busca, ven. Aquí. Pues búscala. Tita, tita, tita. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú haces? Ahí está. ¿Aquí? A ver. ¿Ahí? Aquí. ¿Ahí? Sí. ¿Qué hay ahí? Tita, tita. Tita, tita. A ver, chégate, a ver. ¿La viste? A ver. Allá, 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 allá. Allá, allá. Ok, ya. Vente, vamos, vamos. Tita. Tita. Tita, ¿sí? Ya. Tita, tita, tita. Ya, se acabó. Solo, cuando, cuando, cuando. Pésame, esa toalla. Te voy a dar tita, te achocaste. No. Con esto. No. 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 Pues no te voy a dar tetita, vamos. No hay tetita. ¿Qué? No hay tetita. Vete con papi. Tetita. No. 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 No.